Cuidado al volante, utilizar el celular mientras conduce es más peligroso que manejar borracho. Un reciente estudio elaborado por el Laboratorio de Investigación de Transporte en Inglaterra alerta que hacer mensajes de texto mientras conduce puede resultar más peligroso que manejar bajo los efectos del alcohol. Las pruebas realizadas en jóvenes con edades entre 17 y 24 años revelaron que el uso de los celulares para enviar mensajes de texto mientras conduce genera tiempos de reacción mucho más lentos que el de quien ha ingerido alcohol o consumido drogas. Usar el celular mientras conduce disminuye un 35% los tiempos de reacción, mientras quienes han ingerido bebidas alcohólicas tienen un 12% y quienes han consumido algún tipo de alucinógenos el 21%. Según una encuesta realizada, al menos el 42% de los conductores utiliza su celular mientras van al volante, una cifra que resulta realmente alarmante. Por su parte, los gigantes electrónicos presentaron la patente para una herramienta que podría impedir el acceso a las aplicaciones de mensajes de su iPhone mientras el usuario conduce. Esta quizás podría ser una muy buena solución a este gran problema.